Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento uno de mis automóviles de colección y ahora vamos a revisar otro más de la colección Hollywood Cars y en esta ocasión vamos a revisar a el Ford Mustang Fastback del año 1967 más conocido como Eleanor con kit de carrocería Shelby GT500 de la película Going in 60 Seconds versión Green Line bueno vamos primero a sacar al auto de su caja de su caja y la caja la vamos a dejar a un lado bueno bueno aquí pueden verlo como todos sabemos como yo ya le dije este auto es de la película Gone in 60 Seconds del año 2000 un remake de la película del mismo nombre del año 1974 que también tenía como protagonista en Ford Mustang pero de color amarillo y bueno como todos sabemos este es el auto que maneja la misma película el afamado actor Nicolas Cage y bueno como sabemos Nicolas Cage en esta película interpreta y protagoniza a un personaje llamado Randall Memphis Rins que es un antiguo ladrón de automóviles y que bueno su hermano Kip Rins su hermano Kip Rins interpretado por Giovanni Rivisi es amenazado de muerte por no cumplir el robo y bueno y para salvar la vida compra este auto el Eleanor el formustán Eleanor y bueno también otro protagonista el otro actor principal en esta película es Sarah Sarah Swai Wayland este personaje es interpretado por la actriz Angelina Jolie y bueno como sabemos ella es la ex novia de Randall Reins y bueno eso es lo que yo sé en cuanto a la película y en cuanto al modelo bueno esta se supone que es la primera generación del Ford Mustang que bueno como sabemos estuvo en producción entre los años 1964 y 1974 en esta última se lanzó la segunda generación y recordemos que el Ford Mustang es su modelo icónico en la marca estadounidense Ford junto con otros modelos como el Ford T de principios del siglo pasado o las camionetas F-150 Pickup entre otros y bueno también sus mayores competidores son el o sea no sus mayores competidores son el Dodge Challenger de Chrysler hoy en día Fiat Chrysler Aeromobiles y el Chevrolet Camaro de General Motors que son los tres más cool cars más representativos de la de la historia automotriz bueno esa ha sido la esa es la historia del modelo y también ya conté anteriormente la historia de la película en cuanto a las especificaciones posee un motor V8 de 7 litros de origen Ford también este auto tiene una aceleración una velocidad máxima de 212 kilómetros por hora acelera de 0 a 100 en 7 segundos y bueno y tiene una potencia de 355 caballos de fuerza bueno y aquí pueden verlo podemos ver que bueno las ruedas se se deslizan libremente como ustedes pueden apreciar en el en el modelo en el auto y bueno podemos ver que los colores presentes son el plateado y el negro lo que son las líneas que cruzan la parte de arriba del auto y bueno y también las líneas de debajo los laterales también son negras podemos ver bueno podemos ver que podemos ver los detalles de la parrilla frontal como pueden ver podemos ver los detalles de la parte frontal como por ejemplo la parrilla las luces que son transparentes las luces secundarias que están en el radiador en la parrilla de abajo bueno podemos ver ahí el toma de aire que está que está detrás del del capó y podemos ver ahí una especie de toma de aire que parece sellada pero bueno no sé tiene grabado también tiene grabada las puertas las chapas también las tiene grabadas hacia adentro se puede ver se pueden ver los detalles detalles como por ejemplo el tablero el volante el asiento el conductor y de los pasajeros la palanca de cambio podemos ver que también las llantas son cromadas en plateado podemos ver que las ruedas o sea los neumáticos son de hule de caucho y bueno bueno ahí podemos ver un logo que no se alcanza a ver para nada que está ahí supuestamente debe ser el logo de Shelby pero no sé también podemos ver ahí sus tubos de escape en los laterales podemos ver podemos ver las luces en color rojo las luces de freno en color rojo también podemos ver podemos ver la placa patente que dice L IN 274 y y California creo que dice arriba bueno no estoy seguro muy muy bonito este autito y bueno ahora vamos a compararlo con vamos a compararlo con otros autos de la colección que tengo yo acá en un comparativo aquí un comparativo doble con mis otros autos de la colección Hollywood Cars por un lado el Plymouth Fury de Christine y por otro lado el DeLorean de Volver al Futuro podemos ver que no hay mucha diferencia en cuanto al largo entre estos tres automóviles como ustedes pueden apreciar y bueno esto los hacemos a un lado y y ahora otro comparativo con otro automóvil que tengo por ejemplo el Pontiac Transom o Firebird de la película dos pícaros con suerte bueno podemos ver que este modelo se ve más largo que este otro este le llega como hasta la altura de la del parabrisas trasero la la cola de este a este otro que bueno se ve más este se ve más largo que este y bueno del parabrisas del parabrisas y bueno se lo recomiendo 100% a todos los fanáticos de los autos de película y también a los fanáticos de la película 60 segundos y a los fanáticos del Ford Mustang también 100% recomendable y bueno este auto yo lo compré en el Persa Bio Bio me costó muy barato y bueno me costó no sé cuál fue el precio pero me costó muy barato y bueno ahora con esto me despido cierro este video review recuerden por favor comentar dar su me gusta suscribirse además de compartir todos mis video reviews y al suscribirse activen las notificaciones y ahora sí con esto me despido adiós camifora chao